Bueno, hoy es sábado 29 de julio de 2003, estamos en el día número 394 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con las siguientes cifras que nos da el Ministerio de Salud desde el 19 de julio. Hasta el 19 de julio se han contagiado en Colombia 6.375.407 colombianos, habían fallecido 142.892, se han recuperado 6.190.683 y todavía enfermos por la pandemia en el país hay 1.625 colombianos. Es de vital importancia que hacemos el tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores, porque la pandemia no se ha ido. Y nosotros comenzamos a hacer la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, desde el 1 de julio del año 2022, porque el 30 de junio el gobierno colombiano terminó con la emergencia sanitaria. En el mundo se han contagiado 768.323.242 ciudadanos del planeta Tierra y han fallecido 7.048.303 ciudadanos del planeta Tierra por la pandemia. El país que más casos de fallecimientos tiene es Estados Unidos con 1.169.139 hasta el 19 de julio de este año 2022. Brasil le sigue con 704.489, la India con 532.915, Rusia con 399.732, México en el quinto lugar con 334.336, Perú en el séptimo lugar con 221.261 y Colombia en el decimotercer lugar con 142.892. Este fue el día 394 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!